7 minutos faltan para las 10 de la mañana, seguimos en vivo por alerta. Spoiler, uno de los temas también de los que se está hablando mucho en la jornada, Lu, es de las modificaciones que hay o no con la nueva fórmula de movilidad para les jubilades. Así es, recordemos que la semana pasada el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional, envió al Congreso un proyecto para modificar la manera en que los saberes jubilatorios, pero también las asignaciones familiares, se actualizan, para pasar a una fórmula semestral y volver a una similar a la de Cristina, a la que había durante el gobierno de Cristina Fernández y desindexarla de la inflación. Pero eso tenía una cuestión adicional que es que tenía un artículo, el 6, que decía que el aumento del 5% de diciembre, en realidad, se daba cuenta del aumento de marzo, o sea que se iba a descontar. Bueno, en el Senado, el Frente de Todos pidió hacer algunos cambios al proyecto de movilidad, aparentemente, por lo que dice hoy Clarín, ayer hubo una reunión entre Fernández, Raberta y algunos de los senadores para evaluar ese tipo de cambios. Y acaba también de hablar Alberto Fernández en el programa de radio de El Destape, donde lo que dice, cito algunas cuestiones, que había que hacer un empalme respecto del 5% que se tomaba cuenta, dice, había que hacer un empalme como le pasó a Macri. Lo que hizo Macri fue hacerles perder 20 puntos a los jubilados, que este año no se devolvieron, sino que se congelaron y hasta peor, se siguió profundizando el recorte en las jubilaciones. ¿Qué es esto del empalme? Bueno, precisamente, lo que se intentaba hacer era tomar esta idea de que se superponían periodos que se tomaron para la actualización, es decir, si hay inflación o si hay un aumento de salarios, bueno, ¿qué periodos vos contás para eso que impacte en la actualización? La excusa era que había una superposición, el famoso empalme, que durante el gobierno de Macri no había ninguna superposición, eso significó darles menos, y ahora querían hacer lo mismo. Alberto Fernández lo acaba de reconocer en el programa de radio, que querían hacer lo mismo que hizo Macri, pero también van a hacer otros cambios, aparentemente en el Senado quieren hacer otros cambios. Por ejemplo, lo que dijo Fernández es que la idea de pasar de una trimestral a una semestral también volvería para atrás, porque aunque la actualización trimestral tiene un gasto mayor, queremos hacerlo. O sea, querían pasar a un aumento cada seis meses en lugar de tres, porque implicaba... Sabía que era un ahorro, digamos, un ahorro para el Estado, comillas. Sabía que era un ahorro, porque la idea es esta, cuanto más tiempo tarden vos, tarden en hacerte la actualización, más tiempo seguís con el haber planchado, es como con los salarios, entonces si te lo hacen cada seis meses, más tiempo están como tomando ese dinero de prestado. Bueno, ahora volvería a hacer trimestral la modificación que tendrá ese proyecto, y otra modificación que aparentemente también harían es que se va a elegir del índice de salarios el más alto, porque también eso lo habían sacado, habían elegido un solo índice, que es el RIPTE, y habían sacado el índice que establecía el INDEC. Ayer hubo una audiencia, porque esto generó mucho ruido, o sea, se está yendo para atrás, porque el ajuste que querían hacer con las jubilaciones era muy fuerte, digamos. Sí, ahora, y qué, una duda, ¿no? Ahora Zayat que decía que no era un ajuste a los jubilados, ¿ahora qué va a decir? Que no se había dado cuenta, que era una... No, que en realidad ahora van a ganar fortunas. Que como no era un ajuste, ahora van a ganar más, no sé. Claro, sí. Pero justamente yo eso quería plantear, a mí me tocó intervenir, yo lo voy a decir brevemente, no sé si ahí, Peter, puedes poner una placa, que ayer lo que planteé en la audiencia es que, aún si sacamos ese toma cuenta, digamos que no van a descontar ese 5% y la fórmula va a ser una fórmula como la que había durante el gobierno de Cristina, es una fórmula para ajustar, que el único motivo por el cual están modificando la fórmula en este momento, o planteando esta que desindexa de la inflación, es para ajustar. Yo creo que todos los cambios que se están haciendo, Guzmán lo dijo en una reunión en la Comisión Bicameral de Previsión, dijo, hay que desindexar, o sea, lo que pide el fondo es que no esté atado a la inflación, porque justamente esa fórmula lo que no tiene es un piso que garantice que las jubilaciones no van a perder. Y yo traía cuenta, por ejemplo, cuál fue la pérdida de 2015 hasta acá, para los que lo pueden ver, si en 2015 una vez en noviembre te permitía comprar 100, ahora te permite comprar 79, y si hubiesen mantenido la movilidad, ahora podrían comprar 83, un poquito más, no recuperarían todo lo de Macri, pero algo se les hubiese devuelto este año. Bueno, por eso se plancharon, se suspendió la movilidad jubilatoria este año. Entonces, es muy importante remarcar esto, esta fórmula que se está discutiendo, aunque en las modificaciones que vuelven del Senado, es una fórmula que busca sacar, desindexar de la inflación. Y el antecedente es que en 2014 y 2016, cuando aplicaba la fórmula de Cristina, los haberes perdieron un 14 y un 15%, o sea, hay un antecedente que cuando, es una fórmula procíclica, cuando cae la actividad económica, lo que hacen es eso, hacerlo recaer sobre los jubilados y las asignaciones. Porque eso cambió, pero sin embargo, lo que nadie discute de incorporar es de mínima, digamos, lo que podríamos decir una cosa mínima, elemental, que es lo que nos comentaba Ismael Bermúdez el otro día acá en el programa, que es poner una cláusula de seguridad contra la inflación, en el sentido, bueno, todo esto si suben más que la inflación bien, ahora nunca van a poder subir menos que la inflación. Eso sería un asterisco, una cláusula, etc. Claro, pero es que eso iría en contra del objetivo de la ley, el objetivo de la ley es sacar de la inflación, o sea, el objetivo de ellos es precisamente realizar una jubilación. Licuar. Y otro dato, el aumento del año que viene va a estar regido por la recaudación del ANSES, y la recaudación del ANSES este año fue, por lo menos por los datos que tenemos hasta el momento, hasta octubre, de un aumento de un 27%, por debajo de la inflación, que es de un 35%, y por debajo de la inflación que va a ser del año que viene, de arriba del 50%. Entonces ya el año que viene va a haber un recorte enorme en términos de la inflación. Me parece importante porque ayer se realizó esa audiencia del Frente de Izquierda, convocado por los legisladores Nicolás del Caño y Romina del Pla, donde participaron varios especialistas, entre ellos Eugenio Semino, que acá lo hemos invitado también a explicar estas cuestiones, y yo quería retomar algunas cuestiones como para cerrar de lo que se planteó ahí. Por ejemplo, precisamente el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Discutimos durante dos semanas un 5%, anunciado con clima festivo, que eran 900 pesos, 30 pesos por día, una galletita tita por día. Y después nos dijeron, pero la tita, nos dijeron el sábado, la van a tener que devolver en marzo. Entonces no sabíamos si estábamos viendo el aumento de diciembre o la rebaja de marzo. Exactamente. Clarito Semino. El aumento de diciembre alcanzaba por una tita por día, ahora se lo querían sacar. Bueno, esa es la discusión del ajuste, de la miseria del ajuste en la que nos está metiendo el gobierno. Romina del Pla, diputada del Partido Obrero del Frente de Izquierda, dijo que hay que responder a este ataque a los jubilados y que es un operativo político donde presentan un robo como si fuera a una mejora. Escuchemos también su intervención. Este argumento de desindexar salarios y jubilaciones como una salida al cuadro económico o a la situación económica es una estafa completa porque aquí no solo que se le están entregando todo tipo de concesiones al Fondo Monetario y a los bonistas, sino que en términos concretos la deuda con los bonistas se indexa permanentemente. Bueno, ahí Romina del Pla planteaba lo que estábamos comentando, cómo a los bonistas sí les indexan, o sea, le atan su rentabilidad a la inflación, pero a los jubilados y a los sectores populares, a los salarios, no. Entonces, bueno, ahí viene la pérdida. Y por último, para cerrar este bloque sobre las jubilaciones, en la audiencia ayer también participó, bueno, otro de los convocantes, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, donde él había formado parte de la comisión bicameral que discutió, discutió, donde fueron especialistas, supuestos especialistas a hablar, pero no se convocó a organizadores de organizaciones sociales, a referentes de jubilados, de trabajadores, y eso fue una de las cuestiones que él planteó y quería cerrar escuchando también las palabras de Nicolás del Caño. Por eso es muy importante lo que señalaron todas las compañeras y los compañeros de la exigencia y la lucha por imponerle a los sindicatos y a las centrales sindicales una fuerte movilización, lo planteó también Marcos Wallman, al comienzo de la audiencia, de la importancia de que sean las trabajadoras y los trabajadores activos que estén junto a jubiladas y jubilados y todo el pueblo trabajador movilizándose. Pero me parece importante no solo denunciar este ajuste, sino también lo que se señaló en relación a que no es que no hay recursos, los recursos los han quitado a la ANSES durante años, lo vimos bajo el kirchnerismo, nunca restituyeron la rebaja de aportes patronales que hizo Cavallo en los 90, luego el macrismo quitó los fondos coparticipables, siguieron con la reforma tributaria, bueno, ahora la venta de bonos que hace el Banco Central y el ANSES, justamente del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Entonces los recursos están para que se garantice el 82% móvil real para jubiladas y jubilados y que se indexe automáticamente todos los meses en función de la inflación, lo mismo que los salarios. Bueno, pueden encontrar la audiencia completa para quien les interese. La principal resolución de esa audiencia es que se va a presentar un dictamen propio del Frente Izquierda entre quienes participaban ahí y que sobre todo se convoca a todas las organizaciones sociales y partidos de izquierda a movilizar el día que se trate este proyecto de ley para evitar un nuevo ajuste a los jubilados.